¿Cómo la prevención tuvo un impacto concreto en la disminución de enfermedades de transmisión sexual? ¿Y qué pasa con el tema del aborto? ¿Hay conciencia previa? ¿Hay formación? ¿Sigue siendo un problema? Sigue siendo un problema porque evidentemente la discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo en la Argentina tiene demasiados prejuicios o demasiados poderes que no quieren que se trate. Está más formalizado porque en realidad también está avalado por el programa de salud sexual. Las asesorías son de reducción de riesgos y daños, se llama. Y fundamentalmente nosotros trabajamos en respetar la decisión de la mujer. Hay varias entrevistas, pero sobre todo no para convencerla de lo contrario, sino para elaborar que esa decisión es propia y no forzada por terceros. Nosotros hemos logrado que un causal psicológico sea razón para un aborto, digamos. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, pero se logró en la Ciudad de La Plata que eso ocurriera. Para nosotros fue mucho trabajo, digamos, pero lo logramos, digamos, que las causas psicológicas valieran para que se pueda interrumpir un embarazo. ¿Hubo un fallo judicial que avaló esto o fue cómo fue eso? Sí, no, fue por el protocolo de aborto no punible. Por supuesto que eso no es fácil, implicó muchas peleas. Enfrentarse justamente con otros profesionales que consideran que el causal salud es únicamente el riesgo de vida de la madre, de una mujer, no el psicológico, con componentes sociales. Fue mucho trabajo. En relación a eso hemos trabajado situaciones de abortos no punibles. También recuerdo de una trabajadora sexual que fue terrible, terrible, porque la causal era violación y el efector que debía realizar, que era un hospital público, la jefa del servicio decía que no se lo iba a hacer porque una trabajadora sexual no podía ser violada. ¿En qué año fue eso? Perdón que pregunte el año porque hay cosas que uno cree que son del medioevo. No me acuerdo bien, pero cuatro años recontra, aborto no punible, todo perfecto. Por presión de las trabajadoras sexuales y finalmente se resolvió porque lo resolvió el ministerio. La verdad, lo resolvió una decisión política, una decisión de que había que resolverlo, porque era legal y hizo, bueno, porque el aborto no punible por causar violación, únicamente con el testimonio de la mujer que dice que fue violada, firma, declaración jurada, listo. No hay que pedir ni denuncia policial, ni indagar si es verdad, si es mentira. O sea, bueno, eso no funciona siempre así y además era trabajadora sexual. Era como que era incompatible que una trabajadora sexual sea violada, dicho así. Digo, no, dicho así implicó. Son pequeños triunfos que a partir del trabajo, digamos, de un equipo que se para, que se decide hacerlo y acompañada, digamos, por funcionarios que hacen lo que tienen que hacer, bueno, se logró que eso se produzca.